En fin, reconocer que en los últimos, quizás cuatro partidos ha habido... ...carazos para que nos brinden mayores detalles en cuanto a la seguridad. Y esperamos que todos puedan asistir al estadio, en familia, a divertirse sanamente y a disfrutar de una verdadera batalla épica entre el cacique de Iriangén y el Real Estelín. Gracias. Para darnos acerca de la seguridad de este tipo de eventos, les damos la palabra al Comisionado Mayor Javier Gutiérrez, segundo jefe de la Policía de Taraje. Y como se dice así, con un deporte de alegría, pues, se convierte en dirigir a su barra brava igualmente a todos los fanáticos que han llegado a... y no para...